Música Sin embargo, solo me conoces de ver Escondes dentro, ese deseo de amar Música Deja, salir la mujer Dame Tu cuarto interior Sombra, sol Entregándonos Al parque de los deseos Y tu suave piel Envuelve mis pensamientos Y somos dos Miradas que caminan y que atraen luz La luz de amor, aroma de piel y pasión Te entregas tú, me entrego yo Es el tren de los deseos, mi amor Miradas que caminan y que atraen luz La luz de amor, aroma de piel y pasión Te entregas tú, me entrego yo Es el tren de los deseos, mi amor No parece el tren No parece el tren Del deseo Mi estación No llegó No llegó Deja, salir la mujer Dame Tu cuarto interior Sombra, amor de piel y pasión Sombra, sol Luz de amor, aroma de piel y pasión Aroma de piel y pasión Te entregas tú, me entrego yo Es el tren de los deseos, mi amor Miradas que caminan y que atraen luz La luz de amor, aroma de piel y pasión Te entregas tú, me entrego yo Es el tren de los deseos, mi amor No parece el tren Del deseo Mi estación No llegó No llegó No llegó El tren de los deseos Gracias por ver el video.